La pareja que se hizo millonaria gracias a unos zapatos. Esta es la historia de Rich y Sherry Schmelzer. Todo comenzó en el año 2005, cuando Sherry se encontraba fabricando manualidades en compañía de sus hijos. En ese entonces, la familia era fan de los zapatos fabricados por la marca Crocs, los cuales se caracterizan por tener agujeros en la parte superior. En un momento, Sherry se fijó en los agujeros de sus zapatos y se le ocurrió poner en uno de ellos una flor de seda que acababa de fabricar. El resultado le gustó mucho, así que decidió decorar de la misma forma los zapatos de toda la familia. Cuando su esposo llegó a casa y vio los zapatos decorados, se percató de que había una gran oportunidad allí y convenció a su esposa de que la aprovecharan. Llenos de determinación, organizaron la idea, solicitaron un crédito, patentaron el producto, instalaron una pequeña fábrica casera y crearon una empresa llamada Gbits. Rápidamente, los accesorios se hicieron muy populares, alcanzando ventas por más de 2 millones de dólares al mes. Estos resultados llamaron la atención de la compañía Crocs, que manifestó su interés en adquirir Gbits. Luego de varias reuniones, concretaron la venta por un total de 20 millones de dólares con la condición de que Rich y Sherry seguirían dirigiendo la empresa.